bueno chavales antes de pasar con el vídeo que os lo voy a dejar vale os quiero decir que el programa me estuvo dando algunos fallos entonces el audio del juego lo voy a escuchar un poco de sincronizado vale no lo puedo quitar porque el audio del juego está en la misma pista que el audio de mi voz vale el audio de mi voz bueno con el juego apenas se nota y sí que se nota a lo mejor disparar o algo de eso por lo menos aquí en el programa entonces al final no sé qué tal se va a quedar yo sólo doy el aviso y también deciros que al principio de cuando vayáis a ver en 2.0 el 2 viejo se ve como un poquito la vea 2 los primeros 10 15 segundos porque el programa me está dando un problemilla ya que a mí también el 2 2 nuevos vais a ver cómo se me corta y vais a ver el corte no así que nada más era todo era eso nada más era el aviso por si escucháis el audio un poco de sincronizado y esas cosas pero poco más vale así que nada más espero que os guste y dentro vídeo muy buenas chavales y bienvenidos a un nuevo vídeo de counter strike como estáis viendo si he subido dos vídeos seguidos bueno dos vídeos seguidos dos días seguidos vídeos no allí tuviste la actualización de clash royale hoy tenéis la confirmación del nuevo dos dos vale os voy a enseñar el nuevo dos dos está en la beta pero antes que nada os voy a enseñar cómo se descarga la beta ya que muchos no sabréis y seréis nuevos vale así que tampoco lo he visto por muchas partes cómo se descarga la beta si lo dicen rápido pero la gente que sea nueva o se esté descargando el juego y lo quiera ver no lo va a poder ver así que dentro vídeo y ahora continuamos mucho vales voy a enseñar cómo se descarga la beta vale ya que he dejado un poquillo de lado el mapa para enseñaros esto porque muchos de vosotros seréis nuevos en el juego y todo eso y no entenderéis porque mucha gente la ha dicho venga meteros aquí en propiedades beta y descargar la rc creo directamente vale entonces no os lo voy a enseñar rápidamente vale os venía aquí al juego propiedades betas elegir y rc1 es la beta para poder tener el dúbdol nuevo vale entráis y podéis jugar el dúbdol nuevo solamente offline porque si jugáis online o podéis ser planeado y sería una tontería que fuese y planeado por entrar con una con una beta vale sería una tontería después tenéis que volver a cerrar el juego para poner el juego normal vale y poder jugar ya online tenéis que cerrar el juego y venía ninguna salir de todos los programas beta vale cada vez que hagáis esto se actualizará el juego nada más os dejo sigo os dejo con el mapa vale así que nada hasta ahora vale chavales pues ya estamos aquí de vuelta después de que hayáis visto cómo se descarga la beta vale para que podáis entrar al mapa y si estoy en dos dos vale así que vamos a empezar vamos a empezar por a vamos a ir para vale y para ver vamos para ver no vamos a ver esta parte está guay vale el repado de ct está guay sólo han cambiado gráficamente porque yo que sé no han cambiado muchas cosas el bonito sigue siendo el mismo aquí un poquito más de visibilidad la verdad hay más visibilidad aquí han puesto estas vallas que desde aquí se sigue viendo medio entonces desde aquí también se puede piquear y todo eso esto es nuevo estas vallitas pero bueno esto no ha cambiado mucho por lo que estamos viendo valerlo el diseño si la cajita está quitado la puerta también una puerta aquí que te podían meter ahora ya no hay puerta después aquí el típico taxi que esto estaba esto aquí echaba fuego y se destruye que podían matar o algo eso esto lo han hecho más grande vale esto es mucho más grande si es bastante más grande a ver aquí han cambiado la han hecho como mucho más ancho no el mapa es como muy muy abierto ahora antes era como un pasillo esta rampita nada más y no había no estaban estas escaleras ni nada de esto lo han hecho mucho más ancho y han quitado la esquina aunque también te puede seguir contiendo aquí pero bueno ya no está la esquina ahora es como este coche que la han puesto todo bueno antes estaba más pegado antes te podía subir bueno te puede seguir subiendo pero en plan que estaba mucho más pegado estaba como mucho más encerrado todo y aquí no te puedes vivir no sonar los coches no mirar ahora no sé el sonido what what porque suena así bueno y aquí sí que esto lo veo bueno esto han quitado las cajas vale si ahora es mucho más fácil subirse antes tenía que buscar el pixel exacto donde te podía subir aquí esto lo han cambiado ahora no tiene tanta cobertura como había antes vale antes había mucha más cobertura aquí pero bueno está bastante bien el sitio perry de siempre detrás de los contenedores vale pero ahora es mucho más fácil subirte porque te puedes subir la bolsa de basura si te puedes subir la bolsa de basura sin que vale chavales continuamos vale se me ha cortado un poquillo la grabación como seguíamos han quitado el carrito que había aquí aquí había un carro que te podía subir pero ya no han quitado el carrito han quitado muchas cajas de aquí vale ahora es mucho más sencillo sólo hay una caja y se acabó listo una caja eso está bien la verdad he puesto abajo los fps vale para que veáis que aunque esté grabando y todo no me está dando muchos bajones voy a 200 y pico casi 300 y la verdad es que está bastante bien vale esto es oscuro que ya no está tan oscuro como antes pero bueno sigue estando el pilar este del pilar este sólo han cambiado el diseño la verdad esto no tiene nada ahora ahora iremos para abajo vale bueno vamos a echarle un vistazo a ver lo que hay no sé esto es que sigue siendo exactamente igual sólo han cambiado la caja el sitio sigue siendo igual la esquina perry la misma caja para mirar corta que ahora iremos ahí a corta y la misma caja grande vale entonces nada no hay nada diferente de ahí vamos a para ver vamos para el punto debe que eso sí que puede estar un poco más cambiado vamos a ver vamos a entrar vale esto está cambiado esto no aquí te puedes subir ahora guau pues si se puede subir y mucho más fácil antes costaba muchísimo más subirte para te que ahora no me voy a poder subir por hablar vale sí te puedes subir te puedes subir por este lado también bueno bueno el coche este también suena bastante si te puedes subir también por este lado y suena mucho como las piedras no mira no sé si lo estáis apreciando en el vídeo pero yo lo escucho muchísimo entonces me estaba rayando no sé si te puedes subir ahí estaría guay saberlo ahí con un busteo seguramente que a lo mejor no te puede subir porque eso está demasiado harto vale entonces eso bueno está bastante bien la han hecho como mucho más limpio vale ya no es una esquina tan perra como antes que estaba ahí metido el coche y apenas se te veía no sino que ahora está como mucho más abierto ten cuidado porque el sonido madre mía sigue estando la puerta vale ahora ya no es de metal ahora es de madera pero vale piscina sigue siendo lo mismo la misma cajita de aquí la misma caja gorda los dos barriles el fondo de piscina sigue siendo lo mismo igual 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 todo esto es igual a que ha puesto una puerta que no sé si estaba antes la verdad y esto pues la verdad es que sigue siendo igual no este es lo de ventana ventana la construcción que bueno antes llegaba por aquí ahora llega ya por aquí cada vez vamos bajando de niveles y bueno vale las piedras de verdad suena como muy raro tío las cajas míticas de aquí debe vale a ver la puerta la puerta no la he mirado las puertas decían que no se iba que se iban a cambiar diseño de las puertas en plan que ya no iban a estar así pero siguen estando así la verdad se sigue viendo lo mismo ahora se ve como un poquito menos ahí en ct no como que la rampa bien bien no la vez desde ahí arriba antes y se veía mejor esto sigue siendo igual la verdad el sitio perry de ahí pero aunque lo ha puesto mucho más estrecho vamos a ir para medio menos vemos ct que no creo que esté muy cambiado las cajas cajas está igual esto es igual exactamente igual sólo que han cambiado el diseño vamos a ir por medio y desde medio tiramos para y después salimos por larga va puertas de medio se sigue viendo lo mismo incluso un poquito más y yo yo creo que un poquito más es mucho más fácil ver eso si los humos van a cambiar muchísimo ahora la caja está ahora ya no te puedes vi ahí antes se podía subir ahí pero ya no ya eso ya no te vas a poder subir suena muchísimo la piedra a ver oscuro bajo que ya lo hemos visto antes y aquí pues ahora mucho más fácil suerte la verdad que sí bueno salta el morito ya por favor vale la zona de palmera que está está igual la verdad está igual sólo que falta no sé no falta nada está igual vale esto es iglesia que bueno le han hecho como un poquito más ancho no ahora es como mucho más grande hay mucho más recorrido ahora tiene más cobertura aquí vale antes no tenía tanta cobertura aquí pero bueno estaba con mucho más descubierto para cuando pasaba de una esquina a otra estaba mucho más descubierto ahora está un poquito más escondido entonces te va a ser mucho más fácil pasar sin que los de medio te vean vale en la zona de rápida pues igual no las cajas perfecto igual todo igual estamos ya en terror otra vez y volvemos al aquí afuera de dobles puertas esto ahí no te puedes subir antes se podría subir encima de esa caja ya no ahora te tiene que conformar con esta así que para la gente que se queda aquí esperando antes se quedaba aquí arriba y era mucho más perra después el coche el coche se veía a través del cristal ahora ya no ahora ya te tiene que estar levanta tiene que estar levantado para ver vale vamos a entrar en dobles puertas dobles puertas yo la veo igual la verdad sigue estando esto ahí te puedes buscar pero la verdad bastante sencillo se ve bastante bonito vale pero yo es que creo que el mapa no no lo han cambiado en plan han cambiado algunos detalles pero no ha sido como como inferno que lo remasterizaron y cambiaron muchísimas zonas yo veo que larga sigue siendo lo mismo la misma caja lo mismo todo igual pero más ancho más limpio vale mucho más limpio ahora ya a través de esta caja no se ve no no porque el contenedor es enorme aquí antes te escondía y bueno en cuanto hacías así ya veías pero es que ahora guau es enorme el contenedor bueno igual que esto esta zona es enorme ahora mismo pit sigue siendo igual y la zona de como esto era como una pasarela canterán mucho más chica madre mía es enorme ahora esto que vaya aquí no podemos meter los 10 de la partida tranquilamente después esta caja te puede subir si te puede subir parecía mucho más alta pero no se puede subir fácil vale esto esto es como muy enorme no antes como mucho llegaba hasta aquí la cosa hasta aquí mira todo lo que han agrandado han agrandado una caja entera vale entonces vale me gusta pero no es lo que yo esperaba yo esperaba que hubiese algo en larga que cambiara la forma de jugar esto no va a cambiar la forma de jugar porque porque sigue siendo igual solo incluso más ancho y se puede ver igual incluso mejor porque hayan quitado cajas y ahora ahí apenas te puedes esconder el típico lo de coche sigue siendo igual incluso más abierto así que bueno es yo creo que va a ser hasta más coñazo para atacar porque para tapar estos huecos que hay ahora mismo hacen falta muchos humos y va a hacer falta muchos humos mucho fuego para cubrir todos los huecos que hay que son enormes y después el punto de los dos barriles ya aquí no está lo del busto del murito ni nada de eso vale así que lo del murito ya no existe los dos barriles ahí perfecto la zona de grafiti que bueno ahora para recorrer grafiti vaya necesita una ronda solo una rondita para tu poder recorrer todo grafiti increíble las cajas y están las tres míticas el barril mítico ya está no se puede subir a las cajas fácilmente no aquí te sube te planta pipa pum está hasta las mismas los mismos de estos no sé cómo se llaman estas cosas esto sí que la han cambiado un poco no en la forma de los barriles aquí pero bueno aquí ante había una casquilla pequeña pero bueno ostras estoy torpe vale ahora vale aquí te puede seguir subiendo te puede seguir ahí arriba ya no eso va a ser demasiado pero puede seguir viendo la misma zona de corta así que ningún problema esto sí que la han hecho más pequeño este escondido bueno yo creo que la han hecho más pequeño ahora te ven sí o sí se te queda medio cuerpo fuera sin que te van a ver sí o sí hola me han quitado mi escalera hola 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 me han quitado mi escalera te dejo a ir a bomba vale me han quitado mi escalera la caja esta, vale, sigue siendo la misma caja, han quitado la farola de aquí, o sea que ahora ya para tirar los humos como lo tirábamos en plan con referencia ahí y que caía ahí y te podías asomar sin ningún problema aquí y ver todo CT y todo esto, ahora ya no hay farola, ya no hay referencias, así que los humos van a ser todos nuevos, vamos a ver esta zona de corta, esta puerta no sé si te podías meter un poco o algo, pero bueno, esto lo han hecho bastante más pequeño, se ve como mucho ahora, o sigue siendo igual, yo creo que sigue siendo igual, solo que esta pared sí que es más grande, esta pared no llegaba tanto, no tenías que salir tanto, te podías quedar aquí y podías ver, ahora no puedes ver, mira, antes te subías aquí y podías ver ahí, ahora ya no puedes, te tienes que bajar y salir, así que bueno, es un poco como más defensivo, pero no puede ser tan agresivo, no puedes defender tan agresivo, ya que aquí, ahora aquí ya pierdes toda la ventaja, vale, antes pues bueno, con el murito pues tenía un poco más de cobertura y podía ganar, vale, este sigue siendo el mismo hueco y ya salimos otra vez a medio y estamos otra vez en el medio, así que decirme vosotros si os ha gustado y todo eso, yo os dejo una encuesta, vale, para que me digáis, ahora mismo estará saliendo en pantalla, vale, aquí arriba en la tarjetita y mientras que he estado haciendo esto, habrán salido imágenes del antiguo DUDOV, vale, así que que os gusta más, si el antiguo, si el nuevo, si era lo que esperabais, si no, yo que sé, decirme lo que queráis, vale, yo, mi opinión, ahora voy a dar mi opinión y es que no era lo que yo esperaba, vale, yo esperaba que fuera a cambiar, pero totalmente el mapa, no gráficamente nada más, porque esto es cambiarlo gráficamente, hacerle una limpieza, quitarle cosas que antes molestaban y ya está, limpiarlo, lo han limpiado y lo han cambiado lo gráfico. Y la verdad es que yo esperaba que el mapa se pudiese jugar de otra forma diferente, aquí, yo que sé, hubiese un poquito más de cobertura para los ZTs, porque, o para los terror también, no sé, un poquillo más de estrategia, ahora esto es, el que llegue y el que dé ante la mocha va a ganar, si o si, vale, el que tenga mejor aim va a ganar, si o si, así que, no sé, yo esperaba otra cosa, vale, esperaba que fuese a cambiar algunas cosas, por ejemplo, larga, cambiarla, haber cambiado larga y haber cambiado el punto de B, que sigue siendo igual, y para hacer un retake en el punto de B, va a seguir siendo imposible, vale, porque veis las entradas que hay, sigue estando la misma ventana, la misma puerta y el mismo conector, vale, el mismo túnel de oscuro, vale, así que, no sé, yo esperaba un cambio y que eso influyese en el juego, ahora mismo, esto, yo no creo que influya, sí, que te tienes que aprender humos nuevos, molos nuevos y todo eso, pues sí, porque a lo mejor las referencias se han perdido, pero, poco más, vale, así que, no lo sé, decirme vosotros, que opináis, vale, sí, para jugadores como nosotros, la verdad es que va a estar igual de divertido, va a ser igual que el dudo anterior, va a ser igual de divertido, a ver si hay con menos hackers, vale, porque el dudo antiguo, de verdad, solo hay hackers y es un coñazo, así que, lo dicho, espero que haya gustado, like favorito y nos vemos en la próxima, adiós.